Y vamos a tomar contacto con la ciudad de Santa Fe. Está trabajando Luciana Salcedo en la puerta de la subcomisaría sexta en La Guardia, donde se produjo esta madrugada una fuga de presos. Luciana, contanos qué se sabe hasta ahora. Exactamente, estamos frente a lo que es la subcomisaría sexta, como bien decís vos, aquí en el distrito de La Guardia, donde en la madrugada de este viernes, alrededor de las dos, se fugaron nueve internos que estaban justamente encerrados en este lugar, lo hicieron escapándose por lo que es el patio trasero de esta entidad policial. Uno de ellos fue recapturado, estaba en la casa de su padre, en el barrio El Pozo, muy cerquita de lo que es este lugar, pero bueno, el resto, los ocho internos, aún no se han encontrado. Tenemos aquí los nombres, se trata de Bruno Duarte, Hugo Ayunta, Jonathan Tobar, Carlos Leones, Pablo Barrios, Jonathan Rodríguez, David Espinosa y Jonathan Maquiavelo, las ocho personas que aún restan encontrar, que estaban aquí encerradas en esta subcomisaría y por lo que nos comentaban algunos colegas que llegaron un poquito antes que nosotros, los vecinos le comentaban que están celebrando un cumpleaños, ¿no? Los internos aquí de este lugar y que bueno, en un determinado momento forzaron lo que es la puerta del patio, lo que está detrás justamente de esta comisaría y terminaron escapando por allí. Como ustedes pueden observar, en este momento no hay un movimiento policial aquí en la zona, está muy tranquilo. Estamos a una cuadra de lo que es justamente la escuela aquí del distrito de la guardia y mucho movimiento obviamente de papás y niños que vienen hacia este lugar, pero en lo que respecta de movimiento policial, por ahí quizás, ¿no? Buscando a lo que son los evadidos, no se observa, sí hay algunos efectivos que están dentro de la comisaría, pero ese es el único dato que tenemos, ¿no? Que recapturaron a uno de los evadidos y que son ocho los que todavía permanecen en libertad, digamos. Tal cual. Bueno, ¿hay alguna información respecto a la cantidad de alojados que hay en esta subcomisaría? ¿Son todos los que estaban en estos momentos en calidad de detenidos o hay otras personas? No, por el momento no tenemos ese dato, solamente sabemos que eran nueve los que escaparon, que recapturaron a uno, pero no sabemos en total cuántos internos había en esta subcomisaría. Estamos compartiendo las imágenes con las fotos que se dieron a conocer en las últimas horas a raíz de esta fuga ocurrida, reiteramos, cerca de las 2 de la madrugada y por lo que se comenta, Luciana, entonces estaban en un cumpleaños en la comisaría de alguna de esas personas detenidas y se escaparon en un momento a lo mejor donde hubo un descuido, digamos, es lo que habrá que determinar y seguramente esto también implicará un sumario. Exactamente, exactamente, los vecinos escuchaban justamente el ladrío de los perros y demás y eso fue lo que les alertó de darse cuenta de que había algún tipo de movimiento extraño aquí dentro de la subcomisaría, pero bueno, estos delincuentes lograron escapar y como les decíamos, uno fue recapturado, estaba en la casa de su padre aquí en barrio El Pozo, vos sabés, dice que esto es muy cerquita aquí de lo que es el distrito... La 168, se cruzó la 168, exactamente, estaba allí, pero bueno, del resto de los 8 internos no se sabe nada. Bueno, gracias Luciana, vamos a seguir de cerca el tema, por lo pronto la comisaría permanece abierta, todo con normalidad, a la espera por supuesto de las novedades que puedan surgir sobre el caso, hasta luego. Exactamente, hasta luego.